Por el Distrito Electoral Córdoba, Fórmula 3, Soher el Zucaría. Señora diputada Soher el Zucaría, ¿juráis por Dios la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por cada argentino y por el pueblo de Córdoba, sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted ahí incorporada.